¡Ay, hombre! A mí se te va a ser difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te valore Dime con quién vas a vivir lo que te hice sentir Dime con quién vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mí No me das la oportunidad para escuchar mis razones No me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría tú para mí Eres lo más deseado y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a mí me va a matar ¡Ay, orgulloso! ¡Ay, orgulloso! ¡Pero por no dejar! ¡Ay, orgulloso! ¡Pero por no dejar! Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás pegando al querer? Si sabes que tú eres mi amor Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me dices que hoy me odias Que soy lo peor ¿Y dónde están los hombres orgullosos de sus mujeres? ¡Ay, orgulloso! 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 Bueno, en esta ocasión Tengo el agrado de presentarles A Óscar Jiménez Guitarrista profesional Fue guitarrista de Jorge Oñate Guitarrista de Iván Villazón De Jorgito Celedón De Nelson Velázquez Y ahora es mío y se los traje a ustedes ¡Pique, hijo! 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 Oye Marilote, gracias por esto por llegar ¡Gracias! Ay, no sé si ha valido la pena tantos años por ti No sé si tenga que olvidar cuando dijiste soy tuya Si sabes como yo te quiero porque dudas de mí Cuando de verdad estás aburrido de todas mis locuras Si no quieres hablarme mejor mándamelo a decir Y no te portes como un niño demostrando amargura Yo te asenté con todos tus defectos Voy a dejar que hagas lo que tú quieras Si no hay perdón creo que no hay sentimiento Mejor me voy con todas mis promesas Ese orgullo que te va a pasar Ay, orgulloso que no puedo dejar Ay, orgulloso que no puedo dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que ustedes Si sabes que ustedes son mi amor Me odias Me odias Que soy lo peor ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla!